Revista del Consumidor TV Comprar un taladro no es fácil. Debemos tener la información que nos ayude a comparar y saber elegir uno. Poniéndose en los zapatos del consumidor, los investigadores del laboratorio de la Profeco pusieron a prueba taladros y rotomartillos. Analizaron su calidad y su funcionamiento y nos prepararon los mejores tips para saber qué opciones existen y cuál nos conviene más. Soy Moisés Macías y te doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. Un taladro es una herramienta que consta básicamente de un motor que hace girar su punta. En la punta del taladro se debe colocar una broca para hacer agujeros o bien un disco especial para pulir o lijar superficies. No todas las brocas son iguales. Las hay para madera, concreto o metales. Al elegir una, además del material que necesitas perforar, debes considerar la profundidad y diámetro de las perforaciones. Un taladro es útil para instalar un perchero, colgar un cuadro y facilitar diferentes tareas como encerar un auto. En las tiendas, además de taladros convencionales e inalámbricos, podrás encontrar rotomartillos. Un rotomartillo es también un taladro, pero este, al girar, realiza un golpeteo o martilleo que le permite perforar con mayor facilidad el hormigón o concreto. Hablamos de materiales de construcción elaborados con la mezcla de cemento, agua y arena y generalmente de espesor grueso. Al hablar de la eficacia o desempeño de los taladros, los especialistas toman en cuenta el torque. El torque es la fuerza máxima de giro del taladro. El torque indica la potencia que da el taladro al realizar su trabajo. Entre mayor sea la fuerza de su giro, mayor poder tendrá la herramienta sobre superficies más duras como el concreto. Los taladros que dan un amplio torque son los de alimentación eléctrica. Hay dos tipos de taladros y rotomartillos y se pueden diferenciar fácilmente porque los de alimentación eléctrica traen su cable que les permite estar siempre conectados para poder funcionar. Por su parte, las principales ventajas de los taladros inalámbricos es que funcionan con pilas recargables, suelen ser más ligeros y se pueden usar en cualquier lugar en el que no haya una conexión a la energía eléctrica. Tienen mayor movilidad porque al ser los más livianos, es más fácil sostenerlos para hacer perforaciones hacia arriba, por ejemplo en el techo. En el laboratorio, los investigadores revisaron cada detalle de estas herramientas como sus acabados, que cumplan con los requisitos de información y de seguridad, y por supuesto su desempeño. En acabados, funcionamiento, seguridad eléctrica, así como ante golpes o caídas que el taladro puede sufrir, todos los modelos demostraron no representar riesgos para el usuario. De los 21 modelos analizados, 6 calificaron con excelencia en su evaluación global. El más caro es de la marca Stanley. Es inalámbrico, cuenta con la función de rotomartillo y su precio es de alrededor de $4,000 pesos. Los otros dos taladros inalámbricos que también calificaron con excelencia son de la marca Pretool, y su precio es de entre $1,300 y $1,400 pesos. El más caro de estos dos tiene función de rotomartillo. Por estas grandes diferencias en los precios, los especialistas nos recomiendan considerar la calidad y características del taladro. Para elegir el que mejor se ajuste a nuestras necesidades y presupuesto, tomemos en cuenta también el uso que le vamos a dar y la frecuencia con que lo utilizaremos. Por ejemplo, si eliges un taladro inalámbrico, deberás fijarte también en la duración de la batería. En este estudio de calidad, el dato de cuánto dura la batería de estas herramientas es solo una referencia para que compares, ya que la duración de la pila dependerá del uso que se le dé al taladro y del material que se va a perforar, entre otros factores. Si vas a usar el taladro para pulir superficies, asegúrate de que cuente con botón de marcha continua. Este sirve para que no tengas que estar presionando el botón todo el tiempo. Ten cuidado con las brocas. En el desempeño del taladro, la calidad de la broca también cuenta, ya que si pierde el filo rápidamente, hará tu trabajo más lento y pondrá en riesgo tu herramienta. Conoce más recomendaciones y detalles de la calidad de los taladros analizados en la edición 550 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor 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 Procuraduría Federal del Consumidor